¿Qué comida vas a comer? ¿No sabes? Comida mexicana. Vamos a ver si encontramos comida de México. Leo, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Vamos a comer, ¿ok? ¿Quieres comer? No. ¿Quieres ir a la casa? No. ¿Quieres ir a la piscina? No. ¿Quieres ir a la piscina otra vez? No. ¿Quieres hacerla tú, tú, Mimi? No. ¿Quieres dulce? ¿Quieres dulce? Sí, ¿ah? O sea que sí sabe. Sí sabe lo que le hablan. Baleadito, vivo eres, ¿ah? ¿Viste, mi amor, que sí sabe lo que le hablan? Se pasó, ¿ah? ¿Qué cosa? Báila. Báila. Ay, 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 ay. Loquito. ¿Veis a niña? Qué hermosa. ¿Qué quieres? ¿Quieres una ropita? Uy, no. ¿Quieres una ropita? ¿No? ¿Por qué la agarras? Ya. ¿Quieres agua? Sí, ok, es dato de agua, ¿ok? Besito. Muñeca. ¿Qué tal? ¿Ya estás lista para dormir? No. ¿No? ¿No quieres dormir? No. Oye, vamos a dormir porque mañana nos toca otro día pesado, ¿ok? A descansar. ¿Qué tal, Cuchi? Ay, descansando. ¿Rico? ¿Ya a dormir? A ver la espalda un poco. Ey, niño. A dormir ya. Y tu papá te puso la camisa al revés, si no me equivoco. La parte de adelante para atrás. Bye, bye. Bye, mira el baby de Isabela, recoge. Bye, bye. Buenas noches, buenas noches. Bye, Cuchi. ¿Qué tal pasaste la noche? Ya se puso un verde. ¿Pasaste bien la noche? Claro. Estaba rico, ¿no? Estaba bien. ¿La piscina? Estaba bien bueno todo. Bella, ¿qué tal estuvo tu desayuno? ¿Qué? ¿Qué tal estuvo tu desayuno? ¿Rico? No, estaba rico. Lo que pasa es que tú no querías comer. Leito. Qué lindo ese niño. Es un niño que se forma muy bien. ¿Verdad que sí? Sí, tú le haces mucho cariño a tu hermano, ¿no? Sí. Me gusta que le hagas cariño a tu hermano. ¿Ok? Tú también le tienes que hacer cariño a tu hermana, ¿ok? ¿No? Ok. Otro día más. Este es nuestro tercer día, ¿no? Nuestro tercer día. Ahí es nuestro tercer día. Día martes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empezó la lluvia, señores. Ahora ya empezó la lluvia. Esperemos que todo nos vaya bien. Es este, enfermeable, ¿verdad? Sí, mi amor. Sí, mi amor. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vela, tu canción! ¡Tu canción! ¿Estás bailando? ¿Sí? ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Texas, ya! ¡Rinky! ¡Llegamos a Texas! ¡Ya llegamos a Texas, ¿ok? ¡Ya llegamos a Texas, ok? ¡Ya llegamos a Texas! ¡Ya llegamos a nuestro próximo destino! ¡Llegamos a Texas! ¡Gracias! ¡Hermoso! ¡Vela! ¡Pastas, ya llegas! ¡Belá! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Vela? ¿En un hotel fancy? ¿Estás en Texas? Texas, ok. Vamos a ir a la cuarta, ok. Despacio, despacio. ¡Wii! ¡Wii! ¡Belito! ¡Wii! ¡Bravo! Ok. ¡Papá! ¡Entren! Mueve este por el fondo para que papá pueda entrar. ¡Y eso! A ver, yo me muevo el fondo. ¡Para un piso! ¡Leo, no! ¡No! ¡Para un piso, Leo! ¡El próximo hotel! ¡Agui! No, ¿todavía faltan cuántos hoteles más, baby? ¿Tres? ¡Mañana, miércoles! ¡Cuáles y viernes! ¡Sí, jueves nomás! ¡Tres dos más! ¡Dos más! ¡Mmm! ¡Dos hoteles más faltan! ¡Acá está! ¡Está bonito! ¡Está como el primero, no? ¡Sí! ¡Más chico! ¡Ah, ok! ¡Listo! ¡Ya llegamos! ¡No empieces a hacer la travesura, ah! ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Venla! ¡Por favor, tus zapatos en un ladito, ya! ¡No se saquen el coli! ¡Leo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Leonardo! ¡Sí! ¿No? Hasta tres pies llega, ¿no? No, cinco pies allá al fondo. ¡Ay, claro! ¡Qué rico! ¡Uy, cuidado! Ya le ha encantado la piscina a Leo, ¿no? ¡No! ¡Qué rico! ¡Vela, no lo agarras, mi amor! ¡No lo agarras, mi amor! ¡No lo agarras, mi amor! ¡Leo! ¡Mira! ¡Parece un gallo! ¡Sí! ¡Le voy a echar un poquito de agua para aplastarle! ¡Parece el peinado que... ¡Ese! ¿Cuál se echa en gel? ¡Ese es el peinado que se hizo para descargarme hace años! ¡Era famoso! ¡No para otro lado es! ¡Es para allá! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Está rebelde! ¡Está rebelde se peló! ¡Ya déjala así como Beto! ¡Vamos a tomar desayuno! ¡Vamos a tomar desayuno! ¡Vamos a tomar desayuno! ¡Bye, bye! ¡Vamos a tomar desayuno! ¡Mira, se le caen los pantalones, baby! ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Súbales, súbales los pantalones! ¡Dóblaselos, dóblaselos! Tal vez así ya no se le cae. ¡No, no, 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 no! ¡Él sí toca otra cosa! Te digo sí, 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 te digo no, no, no. ¡Vamos a tomar desayuno! ¡Desayuno, desayuno! ¡Nam, niam, 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 niam! ¡No! ¡Estamos desayunando, ok? ¡Desayuna! Desayuno, ¿no? Un waffle estilo Texas. ¡Texas! ¡Texas! Una factoría de vacas. Una factoría de carne de vacas. ¡Ole! ¡Wow, ven, mira qué montones! Sí, es una fábrica de vacas. ¡Pura vaca, pura vaca! ¿Qué pasó, Leo? ¡No! 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 Esa es de cargamento, wow, está largo. Esa es larguísimo. Mira Leo. Te la miras, está largo. Ya acabó. 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 Leito, ¿dónde estás? Uy, te gusta esa canción, ¿no? ¡Hola, Bella! ¿Dónde estás? Mándale saludos a tu abuela. ¡Hola! ¡Hola, abuelita! ¡Hola, abuelita! Estoy en Nuevo México. Estás en Nuevo México. ¡México! Sí. ¿Qué vas a comer? Estás en un restaurante. Y naranja. Naranja y fuitos. Ok. ¿Leito? ¡Qué lindo! ¡Ve, la come! Te voy a tomar una foto. Cheese. ¿Leito? ¿Leo? Está entretenido el enagro. ¡Listos a comer! Acá tenemos a mi esposa manejando. ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¡Bien! Estoy en Nuevo México. Estamos en Nuevo México y estamos yendo al hotel, ¿verdad? ¡Muy bien! ¿Cuánto te faltan? ¿Dos horas? Nos faltan dos horas. ¿Y mañana dónde vamos? ¿California? Mañana arrancamos para California. ¡Ven a ver la que no se siente! ¿Lola, estás contenta o no? ¡Papá! Sí, está contenta. ¡Ven a ver la que no se siente! Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. Parada, ¿quién vas aquí? ¿Quién baja? ¿Quién baja? ¿Quién baja? ¿Quién baja? ¿Este es cierto? ¿Quién baja aquí? ¿Y cuál es el hotel, bebé? ¿Cómo se llama? El hotel es este... Yo creo que es... holiday inn. ¿Quién? Sí. Yo creo que es ese, ¿no? No, es quality Es quality Ahí abajo Y llegamos Llegamos a nuestro destino, señoras y señores Es una casa ¿Estás contento, Bella? Me partió por allá adentro, ¿no? Ha llegado a tu destino ¿Está arriba el piso? Gracias Upsi Leito ¿Encontraste, Bella, la habitación? Vamos al cuarto A ver si Bella la puede abrir Ya, jala ¿Tienes 15? ¿Ah? ¿O 13? 15 ¿Es que mucho tiempo la dejas, hija? Solo metela y sacala Saca ¿A quién? ¿De otro lado? No, dice así Ok No, no, no No, no, así Ajá Ya Ajá ¡Yay! Llegamos Prende la luz Acá está la luz Ok, déjame pasar con Leo Ok, llegamos al hotel Acá tenemos nuestra siguiente habitación ¿Esta es nuestra cuarta parada? Cuarta ya Ya está nuestra cuarta parada Cuarto día, ¿no? Ya, cuarto día Este es nuestro cuarto día Y mira la vista Las montañas de New Mexico Desierto A ver este lado se ve mejor Mira las montañas, Bela Tenemos vista a las montañas Sí, ya se ve Qué feo ¿Está feo? Está lindo Está feo No ¿Cómo va a decir eso? Yo todo Ya ¿Qué tal fue el viaje? ¡No, listo! Tranquilo, Bela lo tiene Bela lo tiene A ver Ok, tenemos acá Clóser y el baño ¿Te vas a poner tu platador? Sí Mira Leonardo Leo, ¿no quieres ir al agua? No las travesuras, ¿eh? No, 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 no Yes Jump ¿Salta, Bela? ¿Es cold? ¿Sí? ¿Jump, pues? ¡Salta! ¿Está rica? ¿Estás rica? ¿Estás rica? ¿Estás rica? ¿Estás rica? ¿Sí? ¡Uy, lejos! ¡Bela! ¡Bela! ¡Leo! ¡Ay! ¡Leonardo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!